...del Estado Vargas, al pueblo todo de Venezuela, este bonito atardecer, estaba muy bonito el crepúsculo. Y yo transmito también un saludo muy especial, dado el carácter de este encuentro, de esta reunión, a la clase obrera venezolana, toda la clase obrera. Los trabajadores y las trabajadoras. Y, bueno, me parece que es un buen lugar, un buen lugar por muchas razones, frente al mar, frente al Caribe, el Estado Vargas, este pueblo heroico, saludo al gobernador del Estado Vargas, a todos los líderes regionales, del poder popular. Los trabajadores del Estado Vargas y de aquí a toda Venezuela. Pero digo, muy buen lugar, porque fue aquí mismo, estaba recordando a los Valdovera, y, ¿cómo se llama?, López, ¿no?, que aquí nos reunimos nosotros en noviembre, el 10, 10 de noviembre del año pasado. Fue en el acto de fundación, ese día nació, ¿no?, la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores de la Ciudad, del Campo y la Pesca. Quiero saludar a todas las federaciones que están colegiadas en esta Central de Trabajadores y Trabajadoras. Creo que son 17 federaciones, 8 sindicatos nacionales y cerca de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas a esta poderosa Central Obrera Bolivariana y Socialista. Saludo también, bueno, a todos los compañeros que han tomado la palabra, a Víctor Rodríguez, operador de planta de hidroprocesos de Cardón, a José Uray, coordinador de vanguardia obrera socialista del Estado Falcón, y en ellos y con ellos, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Petróleos de Venezuela. PDVSA popular, PDVSA socialista. De manera muy especial también desde aquí, reiteramos nuestro saludo, nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de Amuay, al pueblo de Falcón, al pueblo de Punto Fijo, a todas esas comunidades tan impactadas por la tragedia de Amuay de hace unos días. Reiteramos nuestro sentimiento de dolor, de pesar, a los familiares de las víctimas de esta tragedia que ha enlutado y enluta al país nacional, a todos nosotros. Y ratificamos nuestra disposición a continuar investigando a fondo las causas de esta tragedia y a remediar hasta donde Dios permita los daños que ella ha causado. Quiero felicitar a Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, a toda la directiva de nuestra industria petrolera, a los trabajadores y trabajadoras, a los bomberos y bomberas, héroes anónimos, en la batalla contra la muerte, en la batalla contra el dolor. Un homenaje a los guardias nacionales, bomberos, trabajadores y familiares fallecidos en esta tragedia que nos ha enlutado y de la cual, con el dolor a cuestas, sin embargo, nosotros debemos siempre salir fortalecidos porque, como lo hemos dicho, somos los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar y nos crecemos en las dificultades, nos crecemos en las dificultades. Solo una burguesía apátrida ha sido capaz de hacer lo que la burguesía venezolana ha hecho en los últimos días. Tratar de montarse sobre una tragedia, tratar de explotar el miedo, tratar de manipular el dolor para tratar al mismo tiempo de obtener algunas ventajas politiqueras. Pero, burguesía, te lo vuelvo a repetir, a ti, burguesía apátrida, y a su candidato, Majunche, hagan lo que hagan, está escrito, les daremos un nocao fulminante el 7 de octubre. ¡Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, digan lo que digan, manipulen lo que manipulen! ¡Nadie los salvará del nocao el 7 de octubre! ¡Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan! Hoy es 31 de agosto, hoy es 31 de agosto, y bueno, mañana comienza septiembre. Por eso les decía que me parece muy oportuno el día, el último día de agosto y el lugar en este hermoso polideportivo aquí en Vargas donde nos vimos el 10 de noviembre cuando nació la Central Obrera Bolivariana y Socialista y cuando ustedes me pidieron que asumiera la tremenda responsabilidad de coordinar la elaboración y luego aprobar por ley habilitante la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras me parece muy apropiado el lugar y el momento para iniciar, no una nueva etapa, no más bien para incorporar en la campaña electoral que ya cumple mañana dos meses y apenas a un mes y algunos días de las elecciones presidenciales incorporar un elemento, un nuevo elemento que va a ser muy positivo encuentros de este humilde servidor con distintos sectores de la vida nacional hemos comenzado con los trabajadores y trabajadoras, con la clase obrera, la clase obrera venezolana pero continuaremos con las mujeres venezolanas, con la juventud y los estudiantes, con los campesinos, los productores y las productoras con los distintos profesionales y técnicos, la clase media con la clase media, conversar y sobre todo oír, como hemos oído algunas reflexiones y recibir documentos, propuestas, no se olviden que lo que he presentado al pueblo al pueblo venezolano como lineamientos estratégicos generales de la propuesta de gobierno para el 2013-2019 es sólo el marco estratégico, ahora tenemos que construir desde abajo y con la participación de los más distintos sectores de la vida nacional bueno, el programa, el programa de gobierno hasta el nivel más detallado que vamos a comenzar a aplicar en enero del 2013 hasta enero del 2019 los próximos seis años Eglés Sánchez, gracias por tus palabras Eglés qué bonitas palabras las de Eglés desde el alma, desde el corazón presidenta de la Federación Gráfica y Papelera Osvaldo Vera dirigente sindical diputado y miembro del Consejo Superior del Trabajo y de la comisión que está elaborando ahora el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en eso tenemos que seguir avanzando Carlos López, gracias Carlos presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios está también Will Rangel, presidente de la Central Socialista trabajadores de Fetraelec trabajadores eléctricos trabajadores de Fenacirtra Salud de Sinafún Fetragraf Federación Nacional de Obreros Bolivarianos del Ministerio de Educación Fetra-UBE trabajadores universitarios de Venezuela FUTPB Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros AMUAI trabajadores de puertos y aeropuertos de Conviasa INAC Bolivariana de Puertos trabajadores de algunas empresas del sector privado trabajadores no dependientes trabajadores por cuenta propia sindicato del Estado Vargas de la Alcaldía de Vargas gobernación frente de pensionados y pensionadas por ahí está Mauro de Catia ahí está Mauro bomberos bomberos que trabajaron en la tragedia de Amuay les saludo a todos de manera muy especial trabajadores de Paraguaná del centro de refinación bien miren yo pudiera decir muchas cosas en esta reunión de hoy el médico me ha recomendado que no hable mucho porque tengo una gripe que me agarró ayer de padre y señor nuestro pero a pesar de la recomendación médica dije no yo tengo que ir a ese evento de los trabajadores y aquí estoy con ustedes oyendo sintiendo llevándome ideas propuestas ratificando un compromiso mi compromiso con ustedes lo voy a repetir de esta manera con los trabajadores de mi patria Chávez se restea con las trabajadoras de mi patria Chávez está resteado ahora como les decía yo pudiera abordar una serie de temas sobre todo en este ambiente, líderes obreros también del metro de Caracas, están aquí metro de Caracas y el metro de los teques trabajadores y trabajadoras de empresas del Estado ahora yo quiero centrarme en algunos, en uno o dos temas que me parecen vitales en este momento de la batalla no olvidemos, ni por un instante que la batalla que está teniendo lugar aquí en Venezuela está enmarcada compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras dentro de una batalla internacional anoche estuve hablando un rato por teléfono con nuestro canciller trabajador y líder obrero, por cierto, Nicolás Maduro él está ahora mismo en Teherán capital de la República Islámica de Irán y por cierto, es necesario que se sepa que Venezuela a partir de hoy esa es otra responsabilidad que asumimos Elías, ahí está el vicepresidente Elías Agua, la ministra del trabajo María Cristina Iglesias les saludo a todos mis compañeros y compañeras del gabinete del gobierno revolucionario pero a partir de ahora nosotros asumimos una tarea más en este mundo comenzar a trabajar para ser la sede en el 2015 de la cumbre de los países no alineados de la tierra una cumbre mundial como la que está teniendo lugar ahora mismo en Irán yo por razones de compromiso interno de la política interna estamos en plena campaña entrando ya digamos lo que en la recta final no pude asistir a Teherán me hubiese gustado mucho asistir pero estamos bien representados todo el país está bien representado por nuestro canciller el compañero Nicolás Maduro pero ¿qué es lo que les iba a decir? que Nicolás me dijo anoche yo lo llamé pero no pregunté qué hora era en Teherán y entonces primero no, que no responde los teléfonos que no responde ¿dónde estará Nicolás? ¿dónde estará Nicolás? vuélvelo a llamar y no, resulta que era a la una de la mañana ya y el Nicolás había estado reunido hasta la media noche con presidentes, cancilleres y estaba descansando un poquito y vengo yo y lo despierto a la una de la mañana hablamos como hasta las dos le dije sigue durmiendo Nicolás que tenía que levantarse temprano ahora ¿qué me dice Nicolás? bueno saludos llegan presidentes cancilleres de medio mundo y la pregunta es la primera la primera es ¿cómo está la salud de Chávez? y segundo ¿cómo va la campaña? y en las dos desde aquí les respondemos a nuestros amigos y amigas en este mundo Chávez vivirá y nosotros venceremos viviremos y venceremos seguiremos viviendo y seguiremos venciendo ahora ¿por qué creen ustedes que hay tanto interés en Europa en África en Asia en América Latina y el Caribe en todo el mundo en Estados Unidos en Norteamérica en Oceanía acerca de lo que acontece en Venezuela una de las razones es porque el mundo sabe los pueblos del mundo saben los estudiosos en este mundo saben que aquí en Venezuela se libra una batalla de la cual depende en buena manera el futuro de la humanidad el futuro de la humanidad y no estoy exagerando nada es una batalla entre la bestia capitalista y el proyecto humano el proyecto socialista la esperanza de la especie humana aquí se libra esa batalla y vaya de qué manera la venimos librando el capitalismo capitalismo ahí está la crisis mundial el capitalismo está acabando con este mundo y vuelve a tomar su espacio en el mapa en el tablero del ajedrez mundial la frase aquella de Rosa Luxemburgo socialismo o barbarie es allí el dilema de la humanidad el capitalismo es la garantía de la barbarie y la amenaza a la vida humana en este planeta incluso el socialismo es la esperanza es el camino de redención de los pueblos lo digo yo como cristiano que soy es sin duda la tesis de Cristo el Redentor bienaventurado los pobres porque de ellos será el reino de la justicia el reino de la igualdad el reino de la vida es tal cual el proyecto de Cristo el proyecto de Bolívar nuestro proyecto histórico el socialismo de ahí la importancia compañeros trabajadores compañeras trabajadoras de que tomemos conciencia plena de la importancia de esta batalla es vital y por eso ustedes ven y vemos que la burguesía venezolana sus aliados internacionales no tienen límites no tienen códigos no tienen una más mínima noción del respeto a la moral del pueblo a la moral de los trabajadores no tienen límites a la hora de tratar de manipular la opinión pública de mentir de manera descarada es una batalla trascendental y de allí que cuando empieza mañana ya el mes de septiembre este mes y rumbo a octubre pido a todos y a cada uno y a cada una que nos dediquemos plenamente que nos entreguemos plenamente con todas nuestras capacidades individuales y colectivas a la lucha a la batalla a la batalla por convencer primero por consolidar nuestros espacios es muy importante que nosotros nos organicemos cada día mejor ahora de manera científica no basta con la pasión no basta con este fuego patrio no no ahora ahora hay que organizar milimétricamente científicamente cada espacio de la batalla del 7 de octubre en torno a cada mesa electoral en torno a cada centro electoral el domingo pasado mañana como sabemos hay un simulacro nacional de lo que va a ocurrir el 7 de octubre pues todos debemos contribuir con el poder electoral con el consejo nacional electoral a que ese simulacro sea exitoso y además aprovecharlo para aprender yo soy uno y esta mañana amanecí buscando la cédula porque sencillamente el que no tenga cédula laminada no puede votar así que esta mañana no conseguía mi cédula menos mal que tengo dos tengo una de reserva conseguí la de reserva allá la tengo la cédula el registro el uso del captahuella y todos los sistemas no como votar ahora en la pantalla nosotros tenemos en verdad si no es el mejor es uno de los mejores sistemas electorales que hay en este planeta el sistema electoral venezolano saludamos de aquí a la doctora Tibisay Lucena a todos los rectores y trabajadores y trabajadoras del consejo nacional electoral y vamos a contribuir con ello y con ella para que el proceso siga su buena marcha pero ahora nosotros el gran polo patriótico la gran alianza patriótica los partidos todos el poder popular todos pero bien organizados se trata ahora de ir a ese nivel de organización el uno por diez las patrullas los patrulleros las patrulleras recorrer calle por calle pueblo por pueblo campo por campo prever hay que prever muchas escenarios imprevistos que pudieran presentarse comenzando para poner un ejemplo los imprevistos de causas naturales vean ustedes como venimos saliendo de unas grandes dificultades por allá en Cumanacoa y todos esos caseríos que están en las montañas que van entre Cumaná y Maturín parte de Maturín perdón parte del estado Monagas también inundaciones ahora la tragedia en Amuay aquí en Maracay Elías estuvo allá hoy el problema del lago del lago de de Valencia que sigue afectando algunos barrios de Maracay de Valencia y de todos esos pueblos intermedio estamos en invierno pudiera presentarse ojalá que no pero pudiera ser un día lluvioso el 7 de octubre para eso hay que prepararse para aun cuando sea un día lluvioso aun cuando llueva truene o relampaguee majunche nadie te salvará del knockout que te vamos a dar el 7 de octubre hablando del majunche por cierto que el señor anda desesperado cada día más cada día más desesperado ahora le dio por llamar a la bola a los trabajadores de la patria ahora le dio por llamar a la bola claro igual como llaman a la bola a los generales de la fuerza armada porque sencillamente están comprometidos como la clase obrera con la constitución bolivariana y lo llaman a la bola a la bola eres tú majunche del imperialismo a la bola majunche a la bola de la burguesía a la bola de los ven de patria a la bola del imperialismo eres tú majunche a la bola que eres tú y responsable a la bola le vamos a entregar el primer premio al jalabolismo al majunche ese es el primer jalabola que hay aquí ahora estos son signos del desespero el desespero y en este mes de septiembre que comienza mañana yo no sé qué va a ser el majunche no sé qué va a ser él va a seguir insultando seguramente seguro que va a seguir insultando y lo más probable lo más probable ojalá que no sea así pero es lo más probable que el 7 de octubre van a tener que ponerle como llaman esa camisa que le ponen una camisa de fuerza sí claro porque hay un aquí a lo mejor hay algún psiquiatra o un psicólogo tú eres psicóloga no ajá el mentiroso el que miente miente y miente hay un fenómeno psicológico termina creyendo sus propias mentiras ¿ve? y entonces él anda mintiendo mintiendo y mintiendo y él dice que va a ganar pues nada no hay encuesta alguna en la que él crea a menos que le favorezca y bueno él llega al cinismo tal de que dice no yo aquí tengo una encuesta estoy ganando pero alguien le pregunta pero bueno muéstren no, no, no aquí la tengo escondida es un fenómeno psicológico el caballerito este un fenómeno psicológico entonces lo más seguro y debemos irnos preparando para eso también es que el 7 de octubre él salga y ellos salgan a cantar fraude bueno preparémonos preparémonos pero yo pero yo le quiero advertir a la burguesía que está detrás porque la culpa no es como que dicen la culpa no es del mono no sino el que le da la hojilla el candidato burgués es apenas un instrumento de la burguesía ve a él lo escogieron no porque es un candidato o como alguien dijo por ahí un candidatazo no yo creo que yo creo que si alguien hiciera una evaluación de candidatos a presidente vamos a limitarnos a presidentes de la república en todo este continente en Europa en África en Oceanía en todas partes yo creo que el majuncho queda que el majuncho queda de último creo yo o entre los últimos porque vaya que que candidato compadre que candidato ahora ahora pero lo escogieron por algo él está bien escogido bien escogido dije no por bien no vaya alguien a entender otra cosa no él está bien escogido por aquellos sectores aquellos sectores que quieren llevarnos de nuevo por el camino por el camino de la violencia porque la burguesía venezolana sabe el imperialismo sabe que ellos a Chávez y cuando digo Chávez no me refiero a mí porque Chávez ya no soy yo Chávez son ustedes Chávez es un pueblo ellos no le ganan ellos no le ganan a Chávez más nunca una elección en Venezuela ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben y entonces buscaron a un candidato bueno de esas características pues un candidato disociado de la realidad disociado de la realidad en verdad y lo cargan por ahí lo cargan como un como se llama eso como un un títere un títere en verdad lo cargan como un títere una marioneta pero los que están detrás de él son los que tienen el plan ahora la gran burguesía venezolana los llamados históricamente amos del valle los amos del valle ellos se creen dueños de Venezuela bueno y en verdad lo fueron hicieron aquí lo que le dio la gana desde hace casi 200 años los que están detrás del del majunche no haciendo planes buscando militares andan buscando tratando de articular alguna fuerza militar buscando alianzas con paramilitares buscando apoyo imperial para el 7 de octubre decir no el tirano no reconoce la victoria ni victoria gané me están robando yo solo quiero recordarle a la burguesía venezolana y a los que están pensando en ese plan B así lo llaman ellos el plan B que yo lo mismo les dije varias veces antes del 11 de abril varias veces les dije no se equivoquen no se equivoquen porque entre otras cosas recuerdo que les dije muchas veces públicamente y hasta en privado esta revolución nuestra revolución es pacífica pero no es desarmada que no se equivoquen no se equivoque la alta burguesía esta es una revolución popular una revolución social una revolución política una revolución integral ya algunos historiadores están hablando de la revolución bolivariana como la última revolución del siglo XX y la primera revolución del siglo XXI y han publicado en todo el mundo uno consigue hasta en Rusia en China en el mundo árabe libros que se han publicado y aquí ni sabemos muchas veces sobre el fenómeno de lo que aquí ocurrió a finales del siglo XX cuando después de la caída soviética después de la caída del muro de Berlín que cosa tan extraña cosa más rara diría alguien reventó en Venezuela una verdadera revolución 1989 1989 1992 1998 y todos estos años que han transcurrido lo último que leí por ahí que dijo el Mahunche es que bueno que a la revolución le vamos a quitar la R para que sea una evolución él ni siquiera sabe lo que está diciendo es lo que le ponen a que diga pero el plan que tienen ellos en verdad no es quitarle una R a la revolución y entonces hablar de evolución ¿eh? no en verdad verdad el plan de la burguesía lo sabemos solo que el Mahunche con su ignorancia lo dice de esa manera no quitémosle la R a la revolución y convirtamos esto en una evolución en verdad lo que ellos quieren es matar la revolución a través de la contra revolución esa es la verdad ellos son la contra revolución nosotros somos la revolución ellos son el capitalismo nosotros somos el socialismo esa es la verdad y de allí de allí compañeros compañeras trabajadoras trabajadores uno de los temas que yo creo que este mes que queda y un poquito más un tema debemos al que debemos dedicarle mayor atención mayor estudio mayor tiempo de estudio para explicarle no solo al no solo a nosotros mismos no ir más allá más allá de la izquierda diría Alfredo Maneiro más allá de los partidos más allá del gran polo patriótico irnos hacia la juventud los estudiantes hacia esos sectores medios algunos los llaman indecisos otros pudieran llamarlos confundidos otros pudieran decir atemorizados otros descontentos etcétera etcétera pero tenemos que ir hacia allá con mayor intensidad en las urbanizaciones en los barrios en los centros de trabajo en todas partes por radio a través de los medios de comunicación por las llamadas redes sociales por internet por todas partes volantes periódicos explicaciones esquina las esquinas de la patria en las escuelas en los módulos en todas partes fíjense se trata del desnudar plenamente el programa contra revolucionario porque bueno hace poco estaba lloviendo a algún dirigente de la oposición en un canal privado de televisión dando una entrevista y creo que los más sorprendidos eran los dos entrevistadores de ese canal por la mañana porque este dirigente opositor salió a denunciar algo yo apenas vi una parte creo que estábamos por oriente todavía y luego vino la tragedia de Amuay y eso como que apagó un poco la denuncia pero resulta que lo cierto es que hasta de algunos sectores opositores han comenzado a darse cuenta de lo que aquí podría pasar si ganara la burguesía y ellos intentaran aplicar el paquetazo neoliberal que cargan escondido detrás del majunche miren aquí hay un buen libro que yo recomiendo el programa de la MUT ustedes lo han visto hay que estudiarlo y esto hay que además hay que extraer de aquí Mauro elementos centrales lo que uno pudiera llamar balas de plata Romain Migus con un prólogo de Federico Ruiz Tirado aquí está por ejemplo aquí está analizado evaluado el programa de la MUT que ellos presentaron es el programa del majunche y aquí por ejemplo señala fíjense solo para comentar algo tres puntos dice el autor tres puntos que desataron una verdadera propaganda de guerra podríamos resumir en tres puntos primero negar el pasado Venezuela es un planeta espacial sin historia segundo negar de manera sistemática todos los avances del gobierno según ellos Venezuela es el infierno un infierno sin nombre tercero negar los intereses antagónicos Venezuela es un país sin clases sociales eso es lo que ellos dicen es una falsificación de la realidad pero han puesto en marcha una poderosa propaganda de guerra con esos tres puntos centrales según el autor y otros más que aquí están señalados por ejemplo hablan de la tríada aquí se analiza la tríada ¿cuál es la tríada? vamos a ver primero autonomía segundo descentralización tercero privatización esos son elementos centrales del más crudo paquete neoliberal que se conozca que causó el desastre aquí en Venezuela a lo largo de los años 70 los 80 los 90 por eso es que lo hemos dicho el programa de la burguesía o el programa del candidato burgués no ofrece nada nuevo ellos dicen que son lo nuevo que ya Chávez está viejo que está cansado que ya no puede más que ya se desgastó bueno bueno es lo mismito que decían hace 6 años ustedes se ponen por ahí yo saqué un resumen de declaraciones del candidato burgués anterior el filósofo que resultó ser el mejor candidato que el actual ¿ve? mucho mejor candidato es que es difícil creo yo conseguir un candidato peor que el candidato Mahunches yo creo que es bien difícil pero bueno el candidato burgués anterior el filósofo decía casi lo mismo hace 6 años y el discurso que lanzaban por ahí yo tengo una carpeta no sé si la trajeron de un resumen que alguien sacó hablaban de lo mismito ¿no? que Chávez anda en una carroza mientras yo ando recorriendo los pueblos y en los barrios en contacto directo con la gente él anda encaramado en una carroza ya está está encerrado en el palacio sin contacto con la realidad es el mismo cuento el mismo cuento de que yo regalo el petróleo el mismo cuento tratando de jugar con el miedo de que vamos a acabar con la economía que vamos a acabar con el país la regaladera etcétera etcétera él no tiene nada nuevo aquí está la esencia la esencia del programa burgués que yo invito a que lo conozcamos más así como tenemos que conocer más el programa nuestro que es el programa de la patria hay que conocer también el programa del adversario que es el plan del imperio es el plan de la contra revolución para detener la revolución y liquidarla y quitarle al pueblo todos los derechos que ha venido asumiendo y adquiriendo producto de tantas batallas y de tantos esfuerzos quitarle a los trabajadores los que han venido adquiriendo producto de tantas batallas es impresionante es impresionante por eso les decía miren fíjense fíjense lo que dice aquí la página 76 bueno y esto tiene mucho que ver con los trabajadores de manera directa y las trabajadoras dice lo siguiente permítanme leer aquí una parte apegado a esta visión de estado empresa porque la derecha la burguesía siempre ha tratado de bueno siempre ha visto y ha tratado de manejar el estado como una empresa como una empresa capitalista además esa es la visión del capitalismo neoliberal la MUT la MUT sabemos que es el programa de la llamada mesa de unidad democrática se queja del alto número de funcionarios que actualmente tiene la nómina de la administración pública oído al tambor leo lo que voy a leer ahora es extraído del programa de la MUT comillas este crecimiento en el número de ministerios ha estado acompañado de un crecimiento en el número de funcionarios públicos dicen ellos ¿no? para el año 2011 el crecimiento había sido de 127,6% en comparación con el año 2000 al alcanzar la cifra de un millón 422 mil 534 funcionarios de la administración central corresponden al nivel ministerial 972 mil 761 funcionarios y 449 mil 773 a entes descentralizados en las empresas públicas no financieras se estima una cifra cercana a las 150 mil personas de estas 114 mil trabajan en PDVSA y sus filiales fin de la cita estos son el artículo 154 y 155 del programa de la MUT entonces según ellos eso es demasiada gente que hay detrás de este planteamiento bueno la vieja tesis del estado mínimo la vieja tesis capitalista neoliberal de que el estado hay que achicarlo dicen ellos para que sea rentable para bajar el gasto público porque ellos dicen que ese es un gasto que no se justifica tener tantos ministerios ayer por cierto estaba de aniversario creo que noveno aniversario el ministerio de ciencia y tecnología aquí nunca hubo ministerio de ciencia y tecnología la ciencia así llamada era reservada a una élite por ejemplo solo para saludar desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio del poder popular para la ciencia y la tecnología estoy 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 sudando la gripe seguramente aquí voto la gripe después tienen que descontaminar estos micrófonos fíjense ustedes ahora el libro es muy bueno este libro es muy bueno porque usa mucho la matemática de manera seria responsable dice el autor que según estas cifras el número de funcionarios públicos y funcionarias agrego yo es de un millón novecientos diecinueve mil ciento sesenta y esto incluye no solo los trabajadores del gobierno central de las instituciones tradicionales no PDVSA ya está señalado aquí empresas como Cante B que sigue creciendo y expandiéndose son trabajadores del sector público antes estaban privatizados y tercerizados la mayoría los trabajadores de las empresas de Guayana empezando por que estaba privatizada tercerizado más de la mitad de los trabajadores ahora todos son trabajadores del sector público hasta los trabajadores de empresas como Diana trabajadores de la propiedad pública y es allí uno de los papeles más importantes que la clase obrera tiene que seguir ahora jugando sobre todo en el próximo periodo de gobierno como decía Carlos López para acelerar y profundizar la transición al socialismo transición al socialismo es vital yo en verdad aspiro que nosotros en los próximos seis años así lo he dicho y está escrito acá en el programa de gobierno nosotros traspasemos la barrera del no retorno de nuestra revolución para eso habrá que trabajar muy duro en todos los órdenes en todos los órdenes en lo económico en lo social en lo político en lo cultural y en todos esos ámbitos u órdenes la clase obrera camarada compañero compañera tiene que seguir jugando un papel fundamental Carlos yo te diría así como ustedes me piden y yo lo asumo lo asumo profundicemos y aceleremos los cambios revolucionarios soy el primero en levantar la mano y decir de acuerdo pero también de aquí para allá les pido les exijo y tengo moral para hacerlo que la clase obrera profundice y acelere su papel en la transición al socialismo la clase obrera socialista revolucionaria ejemplo de lo que debe ser la cultura del trabajo contra la cultura del capital y sus vicios y sus corruptelas y sus antivalores muchas muchas de muchas cosas depende el éxito de nuestra revolución y una de ellas de las más importantes el papel de la clase obrera yo saludo por ejemplo la incorporación que ahora se está produciendo de mayor de manera más firme de miles y miles de compatriotas del llamado sector informal de la economía y aquí hay algunos de ellos y algunas de ellas ahí están ahora ustedes deben recordar allá arriba la feria económica popular popular de bellas arte fíjense ustedes deben recordar que dentro de la terminología burguesa capitalista a ustedes o a la mayoría de los sectores de la economía llamada informal los llaman pequeños empresarios eso es parte de una estrategia en verdad ustedes no son pequeños empresarios ustedes son trabajadoras y trabajadores de la patria el que tenga el que sea buhonero taxista que maneje un jeep que maneje una mototaxi ustedes son de mototaxi ¿de qué son ustedes de qué sector? peluquería sí peluquería peluquería ve las peluqueras los peluqueros los mototaxistas los taxistas los abogados que trabajan por cuenta propia son trabajadores son trabajadoras los pescadores los taxistas trabajadores de la playa del turismo son trabajadores ahora en la medida en que ustedes se vayan incorporando incorporando digamos a esta dinámica irán tomando más conciencia de clase ustedes no son patronos o empleadores ustedes son trabajadores y son trabajadoras servidores públicos servidoras del pueblo los trabajadores de la economía informal que son millones son millones son parte esencial de la clase obrera venezolana son la clase obrera parte de la clase obrera y entiendo que ya comenzaron a registrarse y a incorporarse en el marco de la nueva ley al sistema de seguridad social ¿verdad? ¿cuántos se habrán incorporado ya María Cristina? no, yo no oigo aquí ya superamos los 60 mil presidente ya superamos los 60 mil trabajadores por cuenta propia y trabajadora que ya están incorporados en el seguro social ahora son son cientos de miles ¿verdad? se estima que son 3 millones 800 mil ¿cuántos? 3 millones 800 mil personas bueno imagínense ustedes ahora eso si es lo nuevo una ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras incluyente que no excluya a nadie que no excluya a nadie que incrementa y seguirá incrementando los beneficios a los trabajadores y trabajadoras que ahora con las grandes misiones incorpora a la seguridad social a aquellos venezolanos y venezolanas de tercera edad que no pudieron nunca cotizar en el seguro social pues a mí eso no me importa a mí lo que me importa es que son seres humanos y están pasando por dificultades y hay que ayudarlos y hay que incorporarlos a la vida digna a la justicia justicia de eso se trata ¿ustedes creen que si la burguesía llegara a gobernar a Venezuela mantendría por ejemplo la gran misión en amor mayor la gran misión vivienda venezuela ahora ellos lo dicen aquí lo dicen solo que lo tienen escondido una de nuestras tareas una de las tareas más grandes que tenemos nosotros en los próximos 30 días 30 y piquito de días es terminar de desenmascarar el plan contra revolucionario ese que el majunche dice que le va a quitar la R ¿no? para acabar con la revolución él tiene razón es como cuando a Bolívar lo querían matar y andaba circulando por Bogotá en esos días de 1828 un volante que decía en forma de verso no recuerdo el verso pero era terrible estaba llamando a matar a Bolívar que le quitaran que le quitaran ajá como el apellido Bolívar pues comienza con la B y termina con la R entonces decía quitémosle la cabeza la B y los pies la R y quedará Oliva la paz porque él es la causa de la guerra él es la causa de la tragedia nacional es lo mismo que dicen hoy de nosotros es la misma burguesía apátrida anti-bolivariana y Jalabola de los Yankees el candidato Jalabola el Jalabola de los Yankees ay Majonche tú no sabes con quién te has metido porque tú no te estás metiendo con Chávez te estás metiendo con la dignidad de los trabajadores de la patria de las mujeres trabajadoras a la bola a la bola a la bola tú Majonche Jalabola 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 No. Ahora, fíjense, desenmascaremos el verdadero proyecto de la burguesía. Es una de las más grandes responsabilidades que hoy debemos asumir nosotros. La clase obrera, el pueblo, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes, el gran polo patriótico, la juventud. Aquí está, este libro es muy bueno. Lo recomiendo, vuelvo a insistir. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Bueno, ellos dicen que es muy alto el número de empleados públicos en Venezuela. Lo cual es falso. Solo que ese es parte del paquetazo que le están aplicando ahora mismo a España, y a Portugal, y a Grecia, y a Inglaterra. Esos países están quebrados. Pero, ¿quiénes los quebró? ¿Quién los quebró? El capitalismo, la alta burguesía, la banca. ¿Eh? Si es la realidad, fíjense lo que dice aquí. El número total de la población activa en Venezuela es de 13 millones y medio aproximadamente. Son números de marzo del 2012. Población económicamente activa, aquí, 13 millones y medio. Entonces, resulta que el porcentaje de los funcionarios, funcionarias, yo diría más bien trabajadores y trabajadoras del sector público, de la propiedad pública, del servicio público, es de 14,2 por ciento, grabémonos la matemática, que sería. El sector público en Venezuela representa, hoy, el 14,2 por ciento de la fuerza económicamente activa. La burguesía dice que eso es mucha gente, que es un estado hipertrofiado, que hay que reducirlo, etc. Es el paquete neoliberal. Ahora, fíjense lo que dice el autor, que es un buen estudioso. Él dice, en Francia, la cifra de funcionarios públicos alcanza 21,1 por ciento de la población activa. 21,1. Y no es un país socialista. En Canadá, 21 por ciento. En Suecia, 24,8 por ciento. Ahora, más adelante, hay una cita del artículo 211 del programa de la contrarrevolución que dice, así lo leo. Hay que impulsar mecanismos. Pongan cuidado a esto que, como decía un profesor que yo tenía, él estaba hablando y explicando. Y entonces decía, ojo al Cristo que es de plata. Era que ese tema iba para el examen. Era un buen profesor, era muy flexible. Ojo al Cristo que es de plata. Uno anotaba, eso va para el examen. Bueno. Entonces, dice aquí, ojo al Cristo que es de plata. Impulsar mecanismos consensuados, dice la MUT, que faciliten ajustar. Vean el verbo que utilizan tratando de ocultar, tratando de enmascarar lo que no se puede enmascarar. Que permitan ajustar el número de funcionarios a un nivel adecuado en cantidad y calificación. Para operar una administración pública con calidad en sus procesos y agilidad en las decisiones. Ese es el artículo 211 de su programa de gobierno. Que lo niegue el majunchi. Ellos tienen como meta reducir la cantidad de trabajadores. Van a votar miles y miles de trabajadores. Bueno, van a votar no. Se van a quedar con las ganas. Porque aquí ganará otra vez la revolución bolivariana. Se van a quedar con las ganas. Pero esto hay que leerlo y explicarlo. Miren, miren, todos los días en la mañana, para la radio, váyanse para la radio desde las 5 de la mañana. Con el librito este y otros más, y materiales. Porque no basta solo lo que llaman algunos, o llamamos, el discurso de las barricadas. Ese que enciende la pasión. Eso hace falta, claro, ¿no? Pero además del discurso y las ideas incendiarias de ese fuego sagrado que nos mueve, hay que profundizar en los argumentos para convencer a la mayoría de cuál es el rumbo que necesitamos todos en Venezuela, incluyendo a la clase media, incluyendo a los sectores medios, y hasta los ricos. Hasta los ricos, que no se quieren ir de Venezuela, y esta es su patria también, por supuesto. Les interesa que gane Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad nacional. Nosotros somos garantía de paz. Somos garantía de desarrollo integral del país. El país, ellos son el majunche, y todos quienes le rodean, porque esa es otra cosa. Ellos tratan de presentarse como lo nuevo, y resulta que detrás del majunche está nada más y nada menos que Acción Democrática. ¿O no es el candidato adeco el majunche? ¿O no es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato de Fede Cámara? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato adeco? ¿Quién es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato a los golpistas del 11 de abril? ¿Quién es el candidato del imperio yanqui? Ah, y va a decir que él es lo nuevo. No te queda nada, nada, pero nada, no te luce nada de eso, chico. ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato de la clase obrera? ¡El candidato del futuro! Y Chávez no soy yo, Chávez somos todos y todas, camaradas, hermanas y hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Una hora? Miren, media hora apenas, ah no, ahora es que me queda tiempo. Fíjate esto, mira, mira, mira lo que dice el artículo 295, Pedro León, fíjate. Disminuir el tamaño del Estado, así lo dice, habiéndose reducido la nómina de los servicios. Ah, mira las empresas públicas, mira lo que dice de las empresas públicas. Estarán sometidas al mismo espectro que el aparato estatal. Dice así el programa de la MUD, leo, comilla, una vez analizado el complejo de empresas y tomando muy en cuenta las características de los mercados, los mercados en los que ellas participen, se fijarán los lineamientos de política acerca del futuro de cada empresa en particular. Ahí lo que viene es privatización. Eso es, y lo dicen por todos lados a lo largo del programa. Se tomarán, se fijarán los lineamientos de política acerca del futuro de cada empresa en particular a vida cuenta de sus capacidades competitivas, presentes y futuras. Eso lo dice el artículo 260. Que salga el Mahunche a negarlo, pues. Por eso es que él anda corriendo por ahí de pueblo en pueblo y dice que ha recorrido 500 pueblos. Pero no se para a decir nada. Y cuando se para, mete la pata. Bueno, no es que mete la pata. Es que por más que le digan, por más, porque yo creo que ellos tienen unos brujos que le andan haciendo así. Tratando de que hable bien, de que diga algo interesante. Pero cuando él se detiene a hablar, dice lo que siente, pues. Por más que trate de enmascararse. ¿Ve? Porque lo que él dijo allá, en, creo que fue en Guayana. En un show, porque ellos montan un show, eh. Ellos llegan y montan un show, como una telenovela, pues. Es como una telenovela. Buscan unos extras y ponen una gente ahí. Y él llega. Pero cuando él dice, cuando le dijo a los trabajadores socialistas, a los trabajadores patriotas y trabajadoras patriotas, cuando él le dice, a la bola, es porque eso es lo que él piensa. Para él, los trabajadores, o los, sí, la clase trabajadora que él concibe como trabajadora, eh, era la CTV que aliada con Fede Cámara y la alta burguesía y los gobiernos alcahuetas de ADE y COPEI le eliminaron las prestaciones a los trabajadores que estaban entregando al país y la privatización de Cantebé, Biaza, Sidor y no sé cuántas, Banco de Venezuela estaban regalando al país. Esos son los trabajadores que ellos quisieran. cuando llaman cuando llaman a la bola a los generales del alto mando militar que son serviles que se arrastran a Chávez, claro, ellos quisieran los generales de Plaza Altamira, los golpistas del 11 de abril. Por eso es que a él casi que le prohíben que hable porque no puede ocultar por más que pretenda hacerlo su propia naturaleza, es un burgués, es un contrarrevolucionario que ahora pretende bueno, pasarse por progresista, centro izquierda, ¿qué centro izquierda vas a hacer tú, Majunche? Tú eres de la extrema derecha, eres un fascista, Majunche. ¿Quién te lo va a creer? Nadie te lo cree. Yo creo que ni él mismo, aunque al final él puede terminar creyéndose su mentira y a lo mejor después de las elecciones el Majunche solicita inscribirse en el Partido Socialista. A lo mejor porque él se va a creer que es progresista, pues, ¿eh? Lo cual le sería negado, por supuesto, ¿verdad? Porque lo que es es un fascista. Ahora, miren, por aquí yo tengo, además del libro, otro material que este no es, este sí es. Fíjense ustedes, este documento es el que está denunciando una parte de la oposición que les estaba comentando hace pocos días salió alguien, un dirigente opositor a denunciar el paquetazo neoliberal y a decir que él, aunque es opositor, no está de acuerdo y le preguntaron que por qué, dijo, bueno, porque entre otras cosas eso nos llevaría a una guerra civil porque cómo tú le vas a quitar al pueblo hoy barrio adentro, por ejemplo. Las misiones en amor mayor hijos de Venezuela, la misión, la gran misión vivienda, eso desestabilizaría al país, eso nos llevaría de nuevo al 89, al 27 de febrero, nos llevaría de nuevo al 4 de febrero de 1992. Pero por eso eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Nosotros no podemos permitir que la historia se devuelva como si no hubiera pasado nada en estos 20 años y más de batalla, de lucha, de mártires que han dado su vida por esta patria nueva que estamos construyendo. No lo podemos permitir. No, esta historia nuestra no tiene vuelta atrás. Aquí vamos, es, ¡palante con el pueblo! ¡palante con el socialismo! ¡palante con la revolución! ¡palante con la revolución! Ahora, según me informó Elías, que está aquí, Esta denuncia que está surgiendo de filas opositoras hasta ahora no ha sido desmentida Ni por el comando opositor ni por el candidato a la bola Es un documento que comienza diciendo así Se llama primeras ideas de acciones económicas a tomar por lo que ellos llaman el gobierno de la unidad nacional entre paréntesis 2013 Este documento me ha llegado, si fuera falso ellos tendrían que desmentirlo Pero esto está surgiendo de su propia fila Y hay gente de la oposición que lo está denunciando ¿Por qué? Porque dicen que sería volver atrás, pues Sería irnos a un desastre, a una tragedia Así lo han dicho algunos Fíjense lo que dice aquí Ellos hacen todo un análisis economicista de la situación nacional y la ponen de lo peor, ¿no? Ante las perspectivas sombrías, dice aquí Que se ciernen sobre la economía venezolana para el próximo año Y tomando en cuenta los graves desequilibrios macroeconómicos Que el actual gobierno dejará como herencia El equipo de análisis económico de la mesa de la unidad democrática, MUT Según lo solicitado por el candidato presidencial En la última encerrona, dice aquí encerrona Recomienda una serie de medidas concretas A implementar en el corto plazo por el próximo gobierno Que suponen ellos que de ellos, ¿no? Y así ir corrigiendo estos desequilibrios Para lograr en el mediano plazo Una economía con crecimiento sostenido Generando bienestar y progreso para todos los venezolanos Esto se parece muchísimo A la exposición de motivos o algo así La introducción del llamado octavo plan de la nación Que a mí me correspondió estudiar un poco Cuando hacía una maestría de ciencias políticas El octavo plan de la nación de Carlos Andrés Pérez El llamado gran viraje El paquete neoliberal Fíjense Entonces ellos dicen que Bueno, que nosotros, el gobierno actual Tiene un cerco sistemático a toda actividad privada Inflación Fíjense lo que dice aquí Un incremento del gasto público Que eleva la demanda agregada Ellos lo señalan como causante de la inflación Resulta que cuando gobernaba Deicopey En los 90 La inflación llegó a ser de más del 100% Y nosotros hemos venido disminuyendo la inflación Que es una herencia que ellos nos dejaron a nosotros Una economía totalmente desequilibrada Una deuda externa gigantesca Que se tragaba una buena parte del presupuesto nacional Un producto interno bruto Que no llegaban a 100 mil millones de dólares Y hoy ya pasó largo los 300 mil millones de dólares Una pobreza que rayaba la mitad de la población Una pobreza extrema que rayaba más de 20% de la población Un desempleo que rayaba casi el 20% de la fuerza económicamente activa Todo eso nosotros lo hemos venido ajustando Pero no con políticas neoliberales Con políticas revolucionarias Porque no hay forma Decía Simón Bolívar Las gangrenas políticas Decía Bolívar No se curan con paliativos Uno pudiera parafrasear al padre Bolívar Y decir lo mismo en lo económico Una gangrena económica No se va a curar con paliativos Y para decirlo también con Bolívar El único camino Que nos garantiza el triunfo a nosotros Se llama La revolución La revolución No hay otro camino para Venezuela Ese es Hola niño Que Dios te cuide Niñito lindo Franela verde Dios bendiga a los niños Y a las niñas de la patria Para ellos es La patria que estamos salvando La patria que estamos construyendo Es para ellas y para ellos Para tomar más fuerza En esta lucha Y sobre todo en los momentos más difíciles Yo siempre No es que lo inventé yo No, no Me salió del alma En los momentos más difíciles Que me ha tocado vivir En estos años La figura Recuerdo Ojo al Cristo Que es De plata Voy a leer A pesar de los ingresos fiscales Producto del incremento Del precio de la cesta de petróleo Los compromisos sociales Cada vez mayores Que este gobierno Ha asumido Sin la planificación Y la sostenibilidad Y la sostenibilidad En el tiempo Han creado mayor rigidez En el gasto presupuestario Entre paréntesis Misiones Y grandes misiones Pagos Pagos de pasivos laborales Pagos de pasivos laborales Entre otros Hace que estos ingresos No sean suficientes Para cubrir todos los gastos Haciendo inviables Haciendo inviables Dicen ellos Aquellos programas Que no generen bienes Y servicios Caso de las misiones Aunado A la naturaleza Populista Con que el gobierno Ha tratado estos programas Estimando un déficit fiscal Para el año 2012 De 8% Del Producto Interno Bruto Este déficit Sigo leyendo Genera Una alerta importante Dada la coyuntura actual De los precios del petróleo Y el ritmo de crecimiento Frenético E irresponsable Del gasto público En Venezuela Hace que cada año El país necesite Del mercado petrolero Precios crecientes Y por ahí se van En el fondo de esto Estos son las justificaciones Para el paquete neoliberal Que viene después Después vienen las primeras medidas Esto es como el diagnóstico De la situación Que ellos hacen Después hablan del sistema financiero Y dicen Que hay una excesiva Leo Regulación de las tasas De interés Por parte del Estado Por lo que no podrían Cubrir tanto los gastos financieros De los bancos Como sus gastos De transformación Es el caso Es el caso Dicen ellos De las carteras De crédito obligatorias Agrícola Hipotecaria Manufactura Microcréditos Y que representan Un alto porcentaje De la cartera De créditos Total Créditos obligatorios Que afectan Que afectan a la banca A los bancos Se les exige Esto es totalmente cierto A través de las leyes Que hemos hecho nosotros En cumplimiento Del mandato Constitucional Ellos lo critican Como algo negativo Lo que para ellos Es negativo Para nosotros Es positivo Miren lo que dicen Actualmente Alcanzan La cartera Obligatoria El 45,44% Del crédito bancario Total A los bancos Se les exige Destinar crédito A los sectores De la agricultura 25% Vivienda 15% Microempresas 3% Manufactura 10% Turismo 2,5% Para un total De 55,5% Este porcentaje De las carteras Obligatorias Es muy elevado Dicen ellos Con un impacto Lógico En la rentabilidad De la banca Además Al final Dice además Las carteras Obligatorias En Venezuela Se otorgan Con tasas De interés Preferencial Es cierto Las que en el fondo Son tasas De intereses Reales Negativas Todo esto Ellos dicen Que es negativo Por lo tanto Hay que eliminarlo Y es cuando Vienen después Las acciones Las acciones Que ellos proponen Primeras medidas Económicas Estructurales Recomendadas Dice el documento Que sale De sus propias Filas De una Encerrona Pero que luego Se fue Difundiendo Y como ya sabemos Hay algunos sectores De la misma oposición Que no están De acuerdo Con esta Con este paquete Porque es un paquete Es el paquete Del jalabola Fíjate lo que dice aquí Las primeras políticas Económicas A implementar Sigo leyendo aquí Están tomando nota Ajá Las primeras políticas Económicas A implementar Tienen como propósito Reducir Hasta un 3 O un 4 Por ciento Del PIB El déficit fiscal Proyectado Para 2013 De acuerdo De acuerdo a los escenarios De ingresos Petroleros Recaudación Tributaria Y gastos Y dar pasos Concretos Para disminuir En el mediano Y largo plazo La carga De bienes Y servicios Que ha asumido El actual gobierno Para ello Se requiere Lo siguiente Fíjate esto García Caneiro Mira Prepárate Transferé Primero Transferencia A los estados Conjuntamente Con alianzas De empresas Privadas De bienes Y servicios De servicios Públicos Y actividades Económicas Que las hagan Más eficientes Y menos Onerosa Para el nuevo gobierno Esto permitirá Focalizar Y reducir El gasto Esta estrategia Estaría Enmarcada Dentro del desafío De lo que podemos Definir Como la Descentralización Económica Más adelante Dice Bueno Es lo que ellos Hicieron ya Por eso Esto no es nada Nuevo Esto lo hicieron En los 90 Ustedes recuerdan Que aquí hubo La llamada COPRE Comisión Presidencial Para la reforma Del estado Ustedes lo recuerdan Hasta creo que Leyeron Rango De ministerio Ahí están Los libros Y las propuestas Estoy seguro Que muchos De estos La sacaron De allí O los que Hicieron esto Son casi Que los mismos Que trabajaron El paquete De Carlos Andrés Pérez Asesores Supuestos Expertos Chicago Boys Y esa Boys Etcétera Etcétera Que ya produjeron Aquí un desastre Y yo recuerdo Mira Yo recuerdo Que esa gente No tiene límites En el cinismo Después del Caracaso Que fue en el 89 Como recordamos Después vino el 4 de febrero 92 Y después Fracasó el plan Como tenía que fracasar El gran viraje Que es casi Que esto mismo Yo recuerdo Que algunos De aquellos Voceros Expertos Chicago Boys Y esa Boys Etcétera Salieron a decir Que el plan Fracasó Porque no lo aplicaron Con el rigor Que se requería Ahora Ese plan Funcionó Entre comillas En el Chile De Pinochet Pero funcionó Entre comillas Solo gracias A la feroz dictadura Que le impusieron Al pueblo chileno Y a los trabajadores Chilenos A la persecución A los asesinatos A las desapariciones Esa sería La única forma En que la derecha Venezolana Pudiera aplicar Un plan Como este Y la Venezuela De hoy No se cala Un paquetazo más No Están muy equivocados Los burgueses Venezolanos Y sus teóricos Sus llamados Expertos Pero por eso Es que Compañeros Dame otra cosa Caliente Para la garganta Ahí que me está picando Me agarró una gripe Tremenda Fíjense Fíjense una cosa Compañeros Compañeras Yo por eso Les ruego Les encomiendo Miren Desde las radios Comunitarias Que a lo mejor Hay aquí en Vargas Varias ¿Verdad? Y tienen alcance A lo mejor Para un barrio Para una ciudad Para un pueblo Hasta Las emisoras Nacionales Que son De propiedad Del pueblo Porque con las privadas No contamos No Salvo excepciones Salvo excepciones Y hay que saberlas visualizar Porque hay sectores privados Que son patriotas Y a esos sectores privados Hay que llamarlos A la conciencia Que se comprometan Cada vez más Con la patria Que los vio nacer Con la patria De sus padres Con la patria De sus hijos No con el imperialismo Ahora Les decía Vayámonos Desde las cinco De la mañana Ustedes se van rotando Como cuando uno Estaba en el ejército ¿Verdad Jorge? Entonces uno Tenía guardia Un sábado O cualquier día Y no dormía Uno se acostaba A medianoche Pasando revista En la noche Los turnos De guardia Y a las cuatro Y a las cuatro De la mañana Había que estar levantado A pasar revista Al rancho A la comida La banda de guerra El toque de Diana A las cinco Bueno Pero uno no estaba En eso todos los días El rol de guardia El rol de guardia Haga un rol de guardia En cada patrulla Y entonces Viene un grupito Y se levanta A las cuatro De la mañana Vámonos Pero un plan Bien hecho Con un papel De trabajo Bien elaborado Vámonos Yo le recomendaría Por ejemplo A programas Que yo sé Que son bien vistos Yo los veo Bastante Cuando tengo tiempo Por ejemplo Pérez Pirela Ya en la tarde ¿Verdad? Antes de Pérez Pirela Viene Lucía Córdoba Pérez Pirela Después viene Vanessa Después viene Walter Bueno Walter se dedica Más a lo internacional Después viene La hojilla Yo le recomendaría Desenmascarar El plan Burgués Y además Difundir más El plan nuestro Son dos tareas Simultáneas Mientras ellos Proponen Reducir el Estado Privatizar La República Nosotros proponemos Seguir Fortaleciendo El Estado Como dice La Constitución El Estado Social De Derecho Y De Justicia Por ejemplo Contrastar Las Propuestas Mientras ellos Proponen Reducir El Gasto Público Nosotros no Nosotros Seguiremos Incrementando La Inversión Pública Y el Tamaño Y el Tamaño De La Propiedad Social Que es un elemento Central Para que pueda haber socialismo Es fundamental Miren Por ahí tengo yo un libro Aquí está Este es un libro Uno Solamente de las plantas Y fábrica Que estamos construyendo Actualmente Que están por inaugurarse Algunas de ellas Todo esto es Propiedad Pública Y los que ahí Trabajan Ya son Servidores Públicos Es decir Propiedad Estatal Pública Social Y no Se trata Del capitalismo De Estado No Socialismo Propiedad Patria Es lo contrario De lo que ellos Proponen Ellos dicen Clarito Aquí Que van a evaluar Cada empresa Y en función Del mercado En función Del mercado Y de la Competitividad Una categoría Muy del capitalismo Entonces tomarán Las decisiones Más pertinentes Para disminuir El tamaño Del Estado Eso es Privatización Nosotros no Nosotros Siguiremos Ampliando La red De fábricas De empresas Productivas Al servicio Del pueblo Por ejemplo Por ejemplo Miren Dentro de poco Inauguraremos En coro La planta Procesadora De Sábila De Venezuela Esa es una empresa Nueva que se llama Sabilven Una empresa De propiedad Social Miren Aquí tengo yo Hasta la ficha Sabilven Vean ustedes No sé si la Ustedes tienen pantalla Ahí Vean ustedes La cámara Por favor Compadre Aquí Hace falta un lapicito Ahí compadre Por favor Gracias Estas son algunas fotos Ve De la planta Allá en En coro Es una planta De tecnología Muy moderna Con apoyo De quien De China Gracias Al intercambio Con China Que la oposición Señala Como negativo Y dicen Que no Es que yo Le regalo El petróleo A China Mira Esta es una planta Para procesamiento Distribución Y comercialización De productos A base De Sábila Aloe Vera Tanto Para consumo Nacional Como para Exportación Tú que eres Coreana Falconiana Que se va a producir Ahí Bebidas A base De jugo De Sábila Natural Y saborizado Lo han probado Ustedes Eso es mucho mejor Que la Coca-Cola Y que todas Esas bebidas Mucho mejor Con O sin trocitos De gel Concentrado De Sábila Capacidad De producción 50 millones De envases Al año De jugo Natural O saborizado En base A Sábila Zona Industrial De Coro Falcón Aquí no dice Cuántos trabajadores Si Aquí está Trabajadores Directos Que ya están En la planta Algunos Fueron Incluso A China A capacitarse 150 Trabajadores Son Trabajadores Del sector Público Trabajadores Sociales De la economía Social De la propiedad Social Y 450 Y 450 Trabajadores Indirectos Empleos Indirectos Aquí está Otro Planta de leche Planta Procesadora De leche De 18 mil Litros Por día En San José En San José De Guaribe Aquí están Las fotos Está lista Para inaugurar Para producir Leche pasteurizada Queso pasteurizado Y yogur ¿Dónde? Allá en el estado Guarico Pues en Guaribe Ustedes son de Guarico Bueno Pronto Iremos Inaugurar La planta De Guaribe 28 Trabajadores Directos Y trabajadoras 6 millones Y medio De litros Al año ¿Eh? Con apoyo ¿De quién? ¿Tecnología ¿De dónde? De Irán También dice La oposición Que eso es negativo ¿Qué? Un estado Terrorista Y no sé Qué más Claro Lo de ellos Es Miami New York Y no sé Qué más Planta de leche Emanuel Piar Del mismo tamaño Upata En el estado Bolívar Está lista 6 millones Y medio De litros Por año Planta De leche Libertador En Táchira En el milagro Del mismo tamaño Planta Procesadora De maíz Está lista Son nuevas plantas La paraguas En el estado Bolívar 72 toneladas Por día De harina De maíz Precocida 90 Trabajadores Directos Y 270 Y 270 Indirectos Yo digo Todo esto Porque este es parte De los planes En marcha Dentro de una estrategia Continuar Fortaleciendo La economía socialista A través del impulso Que le da El estado El sector Público Y todo esto Son inversiones Del estado La oposición Dice lo contrario Que esto no Esto es negativo Que esto hay que Dejárselo Al sector privado Todo Que el estado Hay que reducirlo Es el paquete Neoliberal Lo que ellos proponen Planta Procesadora De frutas Y tubérculos Anasoto Eso es en el estado Lara En Bobare 60 empleos Directos Para Producir Concentrado De piña Néctar De piña Y lechosa Jugos Pasteurizados 16 mil Toneladas Por año Está lista Para ser inaugurada Planta Planta de cemento Cerro Azul Allá en el estado Monaga Con una inversión Del estado De 395,9 millones De dólares Con apoyo De Irán Trabajadores 250 Trabajadores Directos Un millón De toneladas De cemento Por año Va a producir Planta de última Tecnología Hace poco Le faltaba Era la acometida Eléctrica Que estaba Haciendo la Corpoelec Ya llegó El cable Para la electricidad Otra procesadora De leche En Valle En Valle De la Pascua Todos Guariqueños Se hacen Bulla Vale Viva Guarico Pues Guariqueño Guariqueña Mira 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 otra Aquí Esto es Esta otra Planta Propiedad Pública Propiedad Patria Propiedad Social Estas son Las empresas Que dice La MUD Que ellos Privatizarían Por supuesto Fíjate Esto es Una planta Procesadora De productos Pesqueros En El Estado Nueva Esparta En el Guamache Para Procesar Dos mil Quinientas Toneladas De pescado Al año Hay otra Gran planta Sardinera Que está Por inaugurarse Para procesar Sardina Allá En Cerca De Carúpano En el morro De Puerto Santo Cerca De Carúpano Otra planta De beneficio Y procesamiento De bovinos Y porcinos Menemauroa En el Estado Falcón 74 Trabajadores Y trabajadoras Planta De bovinos Vacunos Y búfalos Monte Carmelo Estado Trujillo 74 Trabajadores Con capacidad Para producir 150 animales Por día Para procesarlo 16 mil 300 Toneladas Por año Planta Planta de beneficio De ovinos Y caprino Jajatoquiva En Jadacaquiva Jadacaquiva Estado Falcón 74 Empleos Directos Planta Para procesar Alimentos En Guanare 180 Trabajadores Y Trabajadoras Para Al procesamiento Y almacenamiento Y almacenamiento De cárnicos Frutas Vegetales Lácteos Y mecanizado Y mecanizado De piezas Planta de estructuras Metálicas Fábrica Leonardo Rivas Esto es en Monagas Temblador Vía Mata Negra 50 Trabajadores Otra Fábrica De estructuras Metálicas En Tinaquillo Una Planta Procesadora De maíz Leander En Socopó Estado Varina Frutas Y tubérculos Otra En Menegrande Refrigeración Industrial Yaray Yaray En Yaracuy Complejo Industrial Para la Fabricación De Electrodomésticos Módulo De Neveras Aires Acondicionados Y Neveras Fábrica En Miranda Municipio Simón Bolívar Esta es para Septiembre 2012 Y Abril 2013 La segunda Etapa Es una Fábrica Muy Grande Muy Grande Esto es Con la Empresa Hire Una De Las Más Grandes Del Mundo Estamos Montando Fábricas Aquí De Tractores De Camiones De Taladros Petroleros De Procesamiento De Alimentos Es La Economía Socialista La Economía De Propiedad Social Va A Seguir Creciendo Y Allí Una De Las Tareas Más Grandes Que Tiene La Clase Obrera La Central De Trabajadores Bolivarianos Y Socialistas De Venezuela Los Trabajadores De La Ciudad Trabajadoras Del Campo Trabajadores Del Campo De La Pesca Por Allá Está Otra Planta Grande De Cacao En El Estado Sucre También Procesamiento De Cacao Fábricas De Inyección De Plástico Para Producir Partes De Plástico Fábricas De Cemento Nueva Siderúrgica Nuevas Plantas Procesadoras De Aluminio Nuevas Plantas Petroquímica Nuevas Fábricas De Petrocasas Nuevos Centros Diagnósticos Integrales Nuevos Hospitales Públicos Es decir Nosotros Si vamos Y así lo digo Responsablemente Vamos a seguir Incrementando La Inversión Social La Inversión Pública Vamos a seguir Fortaleciendo El Estado Nacional El Poderío Nacional Eso Solo Podemos Hacerlo En el Marco De La Independencia Nacional De Allí La Importancia De La Propuesta Y Los Cinco Grandes Objetivos Históricos De La Revolución Bolivariana Consolidar La Independencia Nacional Y para eso Lo más grande Que tenemos ahorita Como reto Es ganar las elecciones Del 7 de octubre Y garantizar Que se respete La decisión Del pueblo Venezolano Garantizar El respeto De la victoria Del pueblo En las urnas Electorales El 7 de octubre ¡Ay! ¡Ojo! Y oído Ojo al Cristo Que es de plata Oigan esto Fíjense Segunda medida De corto plazo Reducción Estoy leyendo El documento Que salió De las mismas Filas opositoras Repito Documento Reciente Denunciado Por algunos Dirigentes Opositores No soy yo Que lo estoy inventando No Que salgan A desmentirlo Pues Si fuera falso Pero hay dirigentes Opositores Denunciando esto Fíjense Segundo Reducción Y transferencia Gradual A los estados Y municipios De todos De todos De todos De todos De todos un peso importante dentro del gasto público total, especialmente las misiones, que son percibidas por la población como competencias institucionales y no como programas sociales, dicen ellos, ¿no? Bueno, y más adelante dicen, hay que replantear un nuevo esquema de atención social sin que comprometa, sin que comprometa, solo la inversión pública, sino abrir puertas a la iniciativa privada, entre comillas, los CDI, la Misión Mercal, Robinson, Rivas y Sucre. ¿Qué? Abrirlo a la inversión privada. Eso se llama privatización de la salud, privatización de la educación, algo que no es nuevo, ya ellos lo hicieron aquí, en los 80 y en los 90, y es lo que hemos nosotros venido desmontando y al mismo tiempo armando una nueva estructura política, jurídica, social y económica, cuyo objetivo es la justicia, la justicia social, como diría Simón Bolívar, hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad. Sin justicia no hay libertad que valga. Son dos elementos que deben combinarse, como el hidrógeno y el oxígeno en el agua. La libertad y la justicia. La libertad y la igualdad. Y eso es lo que hemos venido construyendo, una nueva sociedad libre de iguales, de hombres y mujeres iguales, sin exclusiones de ningún tipo. Fíjate esto. Ah, mira lo que dice aquí. Pon cuidado. Número 4. Otra medida. Una audaz política de ingresos nacionales. Audaz, dicen, ¿no? A través de un nuevo esquema petrolero y minero. Desprovisto, dice aquí, desprovisto del ideologizante de nacionalismo que se le ha impuesto al actual modelo económico financiero. En el fondo de esto, lo que se plantea y está explicado por aquí, con más detalle, es la reapertura petrolera. Privatización del petróleo. Ahora, díganme ustedes, trabajadores y trabajadoras de petróleo de Venezuela. ¿Ustedes creen? Bueno, que por cierto, por cierto, ya que hablo una vez más y saludo a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Fíjense cómo se desató la furia burguesa, la furia burguesa, la arremetida burguesa contra ustedes. Porque cuando dice la burguesía y su candidato que la causa de la tragedia de Amuay, miren, lo digo con un gran dolor, pero lo digo, no habíamos todavía comenzado a recoger nuestros muertos. Cuando ya la burguesía estaba diciendo que la causa de la tragedia, que la culpa era de Chávez, que la culpa era de Rafael Ramírez, que Chávez debía renunciar. Y por supuesto, Rafael Ramírez, porque la causa fue por falta de mantenimiento, o porque había un escape de gas de hace varios días o de hacía varios días y nadie le hizo caso, y no sé cuántas cosas más. Ah, claro, esa es una agresión contra todos los trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, de la refinería de Amuay, donde me consta, hay un gran espíritu patrio y una gran eficiencia en el cumplimiento de sus labores y de sus deberes. Desde el gerente de la refinería hasta el último trabajador o trabajadora. Entonces comienza la burguesía y sus medios de comunicación a decir que no, que es que no hay mantenimiento, que los que sí sabían de eso fue los que Chávez votó. Fíjate tú hasta dónde llega el cinismo de esta gente. Ellos que paralizaron esa refinería y otras más, y le hicieron un grave daño a PDVSA y al país, ahora vienen a decir que yo voté 20 mil trabajadores y que por eso la culpa es mía, por esto que está ocurriendo. Porque esos sí eran los jalabolas del imperialismo, los serviles del imperialismo, Majunches. Jalabola tú, Majunches. Esos sí eran los que se arrastraron al imperialismo, la tecnocracia. Hoy PDVSA está en mano de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria, hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Porque PDVSA llegó ya a China. Ah, claro, que dice la burguesía, no, ¿para qué China? PDVSA es socia ya de las más grandes empresas petroleras de China y allá estamos construyendo la primera refinería conjunta y ya tenemos unos super tanqueros petroleros que están recorriendo el mundo llevando petróleo de Venezuela para China y ya estamos por cerca de 600 mil barriles diarios y vamos rumbo a un millón y llegará el día en que le mandemos hasta dos millones de barriles de petróleo a la República Popular China. ¡Vamos a leer dos perlitas más! Porque estas son puras perlas para la batalla, para la batalla media mediática, comunicacional, todos los días, por los medios de comunicación más pequeños, más grandes, en la calle, asamblea, reuniones en el barrio, reuniones en las comunidades. Oigan esto, ¿qué dice aquí? Las acciones de política económica del supuesto gobierno del jalabola. Fíjate lo que dice aquí. Reducir, oye, reducir gradualmente las transferencias de recursos hacia los consejos comunales para la construcción y o adecuación de viviendas. Estos recursos deberán ser destinados a los estados y municipios que han desarrollado iniciativas exitosas para la construcción de viviendas, entre otros, Miranda, ¿no? Ustedes vieron el plan Surra. Plan Surra, porque nosotros tenemos el plan que es SUBI, yo diría yo, sustitución de rancho por vivienda. El Mahunche, en Miranda, puso en marcha el plan Surra, sustitución de rancho por otro rancho. Entonces, esas son las políticas exitosas que ellos llaman, ¿no? De vivienda. Bueno, en atención a lo anterior, es necesario reorganizar, dicen ellos, y reorientar los programas de construcción de viviendas enmarcadas en la misión vivienda, Rafael. Fíjense, reorganizar, ese es el verbo que ellos usan, ¿no? El eufemismo. Y reorientar la gran misión vivienda. Realizando alianzas con el sector privado y garantizando el retorno del crédito otorgado por las instituciones financieras. Bueno, olvídense del subsidio. Porque la revolución está entregando viviendas. Y en muchos casos, el subsidio llega hasta el 100% para los más pobres. En otros casos, para las clases medias, sectores medios, que tienen hasta 4 salarios mínimos. El subsidio es hasta de 40 y 50%. Y ahora lanzamos el otro plan, el 0800 Mi Hogar, dirigido sobre todo a los sectores medios, cuyo ingreso está por encima de los 5 salarios mínimos. Para facilitarles una vivienda digna a los sectores medios, profesionales, de la clase media. Tenemos un segundo acto pendiente, Rafael. Fíjate esto. En este mismo sentido, sigo leyendo, es necesario suspender el esquema de subsidio a la vivienda implementado en esta misión, ya que resulta imposible, para el nuevo gobierno seguir subsidiando gran parte de esta. Olvídense. Por eso, esto es retrógrado. Esto es lo viejo, el viejo capitalismo, el viejo paquete de Carlos Andrés Pérez, que pretenden ahora meterlo disfrazado de progresismo, como si fuéramos pendejos nosotros. Majunches, ¿tú crees que somos pendejos a la bola? Este pueblo ya no es pendejos a la bola. ¿Por qué yo le digo a la bola? Y le voy a seguir diciendo a la bola, hasta que me canse. Porque cuando él le dice a la bola, a los trabajadores venezolanos, está ofendiendo la dignidad del pueblo y de la patria toda. La dignidad nacional. Él es el Jalabola. Mil veces Jalabola, Majunches, Jalabola del imperio. Jalabola, 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 Jalabola. Jalabola, 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 J Sigue te metiendo con el pueblo, Majunch, para que tú veas lo que es bueno. Para que tú veas lo que es bueno. Porque te metes con el pueblo, te metes con Chávez. Te metes con Chávez, te metes con el pueblo, ¡Jalabola! Majunch, ¡Jalabola! ¡Ah! Oigan esto, el programa del Jalabola, oigan. Punto 4 del programa del Majunch, ¡Jalabola! En concordancia con el programa de gobierno de unidad nacional, dice aquí, la desvinculación de los entes públicos, eso sí, ellos tienen un lenguaje exquisito, lenguaje exquisito. La desvinculación de los entes públicos, de las actividades productivas y comerciales, tiene que empezar con la reducción gradual del sistema subsidiado de distribución pública masiva de alimentos, ¿qué te parece? Y concertar con actores privados, pequeños y grandes comercios, la incorporación de estos a un sistema de distribución que llegue a la población de menores recursos. Para esto se propone, oigo, oído a esto, para esto se propone que en el plazo máximo de tres años se haya reducido por lo menos en 60% las erogaciones por subsidios de alimentos, mediante la reducción de la masificación y avanzando hacia la focalización de estos subsidios en la población más vulnerable. Ah, no se salva energía eléctrica. Cinco. Bueno, esto que he leído es eliminación de mercal, compadre. Claro, ¿no ve qué? ¿Cuánto, cuánta plata deja de ganar la burguesía, los amos del valle, con mercal? Miles de millones de bolívares al año. Carne, leche, pescado, pollo, pasta, arroz, café, azúcar, todo lo necesario para la alimentación sana se vende en mercal hasta con 80% de descuento. Ahora, claro, cada año sube el subsidio porque mercal se sigue expandiendo. Cada día hay ferias de alimentos, más ferias, más mercales. Miren, ¿no han ido ustedes allá al gran abasto bicentenario de la Plaza Venezuela? Bueno, no se da abasto, habrá que inaugurar otro, grande, pronto. Nuevos mercales, nuevos pedevales, nuevos abastos bicentenario, alimentos de calidad y muy baratos para el pueblo. Y esto, cuando digo pueblo, estoy incluyendo a los sectores medios, la clase media, dése cuenta, dénse cuenta, compatriotas de la clase media venezolana, que esta revolución es de ustedes también y es para el beneficio también. ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Qué es esto aquí? ¡Jonrón! ¡Jonrón! ¿Ah? ¿Qué dices tú? A ver, que no entiendo la seña. Que esta revolución es para todos, comandante. Es para todos, gracias, compadre. Gracias, hermano. ¿Tú de dónde eres? Esa planta guatire, comandante, de Barlovento. Ah, de Barlovento, más nada, Barlovento, Barlovento. Barlovento, gracias. De planta guatire. Esa que sabotearon los escuálidos, pero ustedes la recuperaron. Como recuperamos toda PDVSA, recuperamos la patria y estamos desarrollando la economía nacional. Ahora, fíjense, aquí vale la pena otro comentario. ¿Por qué el gobierno que yo presido por voluntad de ustedes, ¿por qué, por qué este gobierno puede... Miren, ¿por qué... Fíjense, ustedes están gritando allá no sé qué. Pero les aseguro... No, oigan esto, oigan esto. Yo les aseguro que esos gritos, esos gritos de ustedes, que son de apoyo a la patria, los agarra... No, los agarra la contrarrevolución y van a decir, no, estaban protestando contra Chávez. ¿Eh? ¿Qué es lo que ustedes gritan ahí? Ay, ¿qué es lo que dicen ustedes? A ver. Ajá. Quiero... No sé qué más. Ajá. Bueno. Hola, hay un niño allá, una niña, una niña. Un niño, una niña. Bueno, fíjense una cosa. Ahora, permítanme, permítanme terminar estas reflexiones que me parecen de lo más importante en este momento histórico que estamos viviendo. Fíjense. ¿Por qué el gobierno que yo presido por decisión de ustedes, de la mayoría de los venezolanos, ¿por qué puede? ¿Por qué puede? Fíjense la palabra que estoy usando, el verbo. ¿Por qué podemos subsidiar la vivienda? ¿Por qué podemos subsidiar los alimentos del pueblo? ¿Por qué podemos invertir en eso, en ello, miles de millones de bolívares al año? ¿Por qué nosotros podemos lanzar la misión en amor mayor y financiar con ello las justas pensiones para cientos de miles y millones de venezolanos y venezolanas? ¿Por qué nosotros podemos lanzar la gran misión hijos e hijas de Venezuela para las madres más pobres, los hijos de las familias más pobres? ¿Por qué nosotros podemos lanzar la gran misión agro-venezuela para financiar a los pequeños y medianos productores? ¿Por qué nosotros podemos lanzar y con ello miles de millones de bolívares cada año, pero miles de millones, la misión barrio adentro, etcétera? ¿Por qué las pensiones, el salario mínimo? ¿Por qué nosotros levantamos? Mañana entra en vigencia un nuevo incremento de salario mínimo que nos colocan el primer lugar en América Latina. Mañana, 15% más para más de 32% en el año, muy por encima de la inflación de este año, que ya rompió el piso del 20% y todo eso va a seguir incrementando el llamado poder adquisitivo del trabajador, de la trabajadora, de la familia trabajadora, de la familia venezolana. ¿De dónde sacamos plata para eso, pues? Ah, claro, cuando la MUD, la burguesía, propone revisar el sistema petrolero venezolano y minero para despolitizar, lo dicen ellos, y para quitarle ese carácter ideologizante y nacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están planteando es volver a la apertura petrolera. ¿Eh? ¿Para qué? Para entregarle de nuevo la faja del Orinoco, la faja petrolífera y la producción petrolera venezolana a las grandes transnacionales, como ya lo hicieron en el pasado. Y nosotros hemos recuperado la independencia nacional y la plena soberanía petrolera. Y hemos creado a través de la Constitución, después de la Constitución, la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, las nuevas leyes impositivas que nos permitieron llevar el cobro de la regalía petrolera, por ejemplo, que la derecha venezolana entregó a 1%, eso era lo que pagaban las empresas transnacionales, de cada 100 dólares pagaban 1%, de regalía petrolera. Nosotros la llevamos a 33%. El impuesto sobre la renta petrolero que las transnacionales pagaban, apenas pagaban 30%, la llevamos a 50%, y además creamos el impuesto de extracción petrolera, y hemos creado incluso ahora recientemente un nuevo impuesto que se me ocurrió crear llamado el impuesto a las ganancias exorbitantes, es decir, con un precio del barril en más de 100 dólares hay ganancias exorbitantes, hay un impuesto allí, especial. entre otras medidas he nombrado sobre la renta de 1 a 33, ustedes saben lo que eso significa, que pagaban un dólar por cada 100, ahora pagan 33 dólares por cada 100, y el impuesto sobre la renta, como ya dije, de 30 a 50, el impuesto de extracción, el impuesto exorbitante, cuatro medidas que hemos creado, bueno, producto de esas medidas es que nosotros hemos rescatado para el pueblo en estos 10 años que han pasado cerca de 300 mil, más de 300 mil millones de dólares, ahí está la plata del pueblo, ahí está la riqueza nacional, ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo, ¿qué hubiera pasado si aquí gobernara todavía la derecha? Ni un centavo de esos 350 mil millones de dólares se hubiera quedado aquí, todo se hubiera ido como ganancia de las transnacionales y la burguesía creó ya la gran burguesía llenándose de plata, llenándose de plata a través de sus negocios, casi todos esos que salen a cada rato a criticar a PDVSA, a criticar al gobierno, a criticar a Chávez y a Rafael Ramírez, casi todos tuvieron grandes negocios petroleros y algunos siguen teniéndolos en el exterior pero ya aquí no, ya aquí no, hicieron jugosas ganancias y grandes fortunas manejando los negocios petroleros, algunos incluso siendo miembros de las directivas de PDVSA tenían empresas privadas y tenían dos o tres barcos y los traían, llenaban petróleo aquí, en Guaraguao o allá en Amuay o allá en Zulia y se llevaban el petróleo y aquí pagaban una miseria y allá lo vendían bien caro, manejaban el comercio, manejaban empresas relacionadas, tercerizaron a miles de trabajadores, ahora yo estaba hablando de los recursos que tenemos una política revolucionaria una política económica petrolera y fiscal revolucionaria es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones las misiones la inversión social la construcción de fábricas la construcción de carreteras la construcción de ferrocarriles de metros de metro cable cable tren etcétera hospitales escuelas laboratorios computadoras fibra óptica satélite Simón Bolívar dentro de poco estaremos lanzando el segundo satélite venezolano el satélite Miranda equipamiento para la fuerza armada para la soberanía y defensa del país salarios dignos para los trabajadores seguridad social para la clase obrera para los pensionados etcétera vivienda ahí están los recursos ahí están los recursos que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante 100 años y más quien la burguesía arrastrada al imperialismo ahí está ahí tengo el libro por ahí tengo el otro libro Juan Pablo Pérez Alfonso hundiéndonos en el excremento del diablo él fue adeco pero fue un nacionalista uno de los creadores de la OP fue ministro de de energía de Rómulo Betancur si mal no recuerdo y en 1975 escribe este libro hundiéndonos en el excremento del diablo aquí por ejemplo dice Pérez Alfonso tomando cifras oficiales que en los primeros 19 años 19 años de explotación y exportación petrolera es decir desde 1917 1917 cuando salió el primer barco cargado de petróleo venezolano del puerto de San Lorenzo allá en el Zulia hasta 1935 cuando muere el tirano el traidor Juan Vicente Gómez el vendepatria Juan Vicente Gómez en esos 19 años Venezuela ya era cuando muere Gómez el primer exportador mundial de petróleo desde 1928 se convirtió Venezuela en el primer exportador mundial de petróleo en esos 19 años las compañías yanquis se llevaron de Venezuela más de mil millones de barriles de crudo del más liviano pongan cuidado más de mil millones y saben a cuánto pagaban el precio un dólar por barril y cuánto pagaban de impuestos 3% por eso es que los yanquis apoyaron a Gómez hasta que se murió y por eso es que derrocaron habían derrocado a Cipriano Castro y por eso es que derrocan a Romulo Gallego y a Medina Engarita y matan a Delgado Chalbó para seguir imponiendo a la bola en Miraflores pero más nunca volverá un jalabola a Miraflores más nunca volverá un jalabola a Miraflores oíste Majunches jalabola jalabola del imperialismo jalabola de la burguesía jalabola de Fede Cámara ahora fíjense en esos 19 años grábense esta cifra porque eso se prolongó casi todo el siglo XX en una escala distinta pues pero el fenómeno es el saqueo a Venezuela en esos primeros 19 años se llevaron más de mil millones de barriles declarados declarados quién sabe cuántos más se llevaron sin declarar y pagaban a un dólar el barril lo cual significa que el precio declarado de esos mil millones y más eran cerca de mil millones de dólares ustedes saben cuánto le quedó al fisco nacional de esos más de mil millones de dólares 90 millones de dólares 90 millones de más de mil es decir el 8% fíjense estoy a cuenta Will cómo nos robaron cómo nos robaron por eso yo un día dije bromeando pero en el fondo con una seriedad absoluta una vez yo dije bueno el consejo de seguridad de Naciones Unidas lo dije allá en Naciones Unidas está conformado por los vencedores en la segunda guerra mundial ahí debería estar Venezuela y alguien dijo por qué Venezuela no puso ni un soldado para los aliados no sin el petróleo venezolano difícilmente hubiese habido desembarco en Ormandía por ejemplo y los aviones yanquis y los tanques yanquis e ingleses la mayor parte de ellos se movieron con petróleo venezolano la gran maquinaria industrial del imperialismo la gran maquinaria militar del imperialismo el asfalto venezolano se lo llevaron casi todo el asfalto natural de la laguna de Guanoco se lo llevaron y con ello asfaltaron gratis gratiñan compadre casi todas las calles de Washington Nueva York y las grandes ciudades yanquis asfaltadas fueron con el asfalto venezolano el saqueo ahora detrás de ese saqueo la burguesía criolla la gran burguesía y los presidentes a la bolas ¿eh? oye hay que agradecerle al majunche que puso puso hizo pública esa palabra que no no es de muy común uso público ¿no? pero ya que él la usó bueno está bien llamando a la bola a los trabajadores ¿eh? entonces 8% ahora hasta el momento en que Pérez Alfonso escribe este libro este libro 1975 por ahí se llevaron perdón perdón se llevaron las transnacionales nada más ni nada menos estas son las cifras oficiales repito 30 mil millones de barriles de crudo venezolano se llevaron hasta el 75 bueno hay que sumar hasta el 98 75 85 95 23 años más a lo mejor llegaron a 40 mil 35 mil millones de barriles ¿y qué nos dejaron? la miseria el hambre ese es el capitalismo saqueador y explotador y para poderlo hacer realidad en Venezuela el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres gobiernos burgueses y que ahí en Miraflores estuviera siempre un ¿cómo se llama? sí la marioneta un jalabola pues un jalabola pero a Miraflores más nunca volverá un jalabola sino ahí seguirá gobernando un patriota el pueblo hecho gobierno y el gobierno hecho pueblo compañeros y compañeras no lo voy a seguir fastidiando ya son las 9 de la noche solo quiero agradecerles haberme invitado a este primer encuentro en medio de la campaña electoral vamos a seguir haciendo encuentros con sectores sociales ya lo dije la juventud las mujeres los estudiantes los campesinos los productores los profesionales y técnicos los pensionados los distintos la clase media y sobre todo tenemos que armarnos mucho mucho de argumentos para convencer a los que aún no están convencidos nosotros a estas alturas estamos ganando las elecciones yo no digo que cómodamente no no pero estamos ganando ahí están las encuestas serias que lo dicen 15% 20% pero yo aspiro yo aspiro más para darle una lección al candidato a la bola a la burguesía a la bola para dar una lección de patria y para darle al mundo una poderosa señal de la fuerza que tiene la revolución bolivariana vamos rumbo a los 10 millones de votos vamos rumbo al 70% de la votación y en ello mis muy queridos trabajadores mis muy queridas trabajadoras tienen ustedes saben un papel muy importante que jugar en esta batalla hasta el 7 de octubre garantizar la gran victoria del 7 de octubre en la batalla de Carabobo y luego continuar el 2013 abriendo los portones de la nueva historia y como diría Simón Bolívar el padre Bolívar que anda por todo esto desde este Caribe nuestro hasta la Patagonia anda Bolívar por esta América Latina y el Caribe dijo Bolívar soy el primero en soñar con la creación en esta tierra de la más grande nación del universo menos por su extensión y su riqueza que por su libertad y por su gloria o como diría Bolívar en el Orinoco darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de estabilidad política la mayor suma de seguridad social o como dijo Bolívar también otro día crear en esta tierra la madre de la república la reina de las naciones la república bolivariana y socialista de Venezuela viva la clase obrera viva la revolución viva el socialismo viva la patria gracias compañero hasta la victoria siempre y bien de esta manera entonces escuchamos las palabras del candidato Hugo Chávez Frías en este encuentro con los movimientos de trabajadores del pueblo acá en el estado Vargas de esta forma volvemos nuevamente a los estudios de la noticia adelante oye compañero de los edros bueno nos vamos a encargar que le llegue toda la comida que le haga falta el agua potable Yo quiero que usted sea puente, escúcheme, es de alegría, porque a pesar de tantas cosas, es de alegría. Nosotros somos la gente, el pueblo de Comanacuá. De Comanacuá, donde la gente lo quiere. Un saludo a todas las llantas, aquí en Ponte de Acosta. Vamos a tocar, nos sigamos en tu tiempo. Si no cantas y no llores, porque cantando se adelece, se adelece, los conozco. Yo conocí una Venezuela, en la que la cultura y la historia eran irrespetadas y olvidadas por los gobernantes. Yo conozco una Venezuela patriota, donde la cultura y la historia de nuestro pueblo son valoradas y llevadas a todos. Con Chávez, la Venezuela que yo conocí, cambió para mejor y para siempre. Porque con Chávez, nuestra patria sigue cambiando todos los días. Chávez, corazón de mi patria. Entre los años 1988 y 1999, el Producto Interno Bruto Agrícola disminuyó en 7%. Ahora en Revolución, este indicador ha aumentado de manera sostenida desde 1998, más de un 31% hasta el año 2011. Estamos cosechando la patria socialista. Militante de la Revolución, si quieres saber cuál es tu centro de votación en el simulacro nacional que se realizará este domingo 12 de septiembre, envía tu número de cédula por mensaje de texto al 2406. Movilízate y participa.